Vamos a ingresar ahora a la sala de lectura de la biblioteca. Ahí está. Siguen las goteras. Miren, acá es muy peligroso porque están conectados. Los focos. Muy peligroso. En contacto con el agua podrías ver problemas. Ahí está el servicio de internet. Todo de esta parte es altamente peligroso. ¿Se están dañando libros o no? Buenos días. ¿Hay daño de libros? ¿Hay daño de libros? ¿Está pasando por ahí por el agua o no? Acá nomás, ¿no? Solamente acá nomás es la gotera. De igual manera, esta es otra de los problemas, ¿no? Miren ustedes. Es la filtración de agua. Totalmente lleno de agua. ¿Por qué? Porque lamentablemente las goteras están a la orden del día. Ahí están las imágenes. Columnas mal elaboradas, mal estructuradas por esta empresa. JM, que también hizo, pues, esta obra, ¿no? Ahí está. Miren. Nuestro pobre centro cultural que costó millones de nuevos soles. Y una mala ejecución, aparentemente, serían estas consecuencias. No puede soportar las lluvias más aún si estas fuesen más torrencialmente, ¿no? Miren las columnas. Las goteras a la orden del día. Ahí está. La situación del centro cultural que hasta ahora no se ha logrado superar, ¿no? Esta pésima construcción de la obra, supuestamente que debería ser toda una garantía, pero no lo es.